Eliminar varices de forma ambulatoria, el equipo de cirugía vascular del Hospital de Balme en Sevilla ha incorporado la inyección de microespuma para eliminar varices, una técnica que se realiza en el mismo día. No requiere ingreso hospitalario ni utilización de anestesia. Es muy beneficiosa en pacientes que ya se han operado y que presentan una recidiva de varices en esa pierna, que se benefician más de este tipo de tratamiento que de someterlo de nuevo a una nueva intervención quirúrgica. Lo que persigue es eliminar este tipo de varicia más marcada, pero de una forma no invasiva. Los pacientes que optan a esta intervención son los considerados patológicos. Sus varices no son una cuestión estética, sino un problema de salud. El procedimiento consiste en introducir espuma en la vena afectada, la varice reacciona al fármaco y cicatriza. La intervención dura menos de 20 minutos y el paciente sale tras la inyección de microespuma por su propio pie. Muy bien, sale andando, tenía la pierna, hasta ahora muy bien. La recuperación estupenda, te vas andando a tu casa y la verdad que mi experiencia es bastante buena. Una experiencia que resta los riesgos de las intervenciones quirúrgicas y suma beneficios. Lo que se ha constatado es una reducción en el número de varices, una mejora en la calidad de vida, una reducción del edema. Una novedosa solución de la que el Hospital de Balme hace gala. Las varices son un problema muy frecuente con una prevalencia del 10% en la población española, principalmente mujeres. Pero pocos centros operan con microespuma. En España quizás nos podríamos contar con una mano, posiblemente. Los que ya sobrepasan la centena son los pacientes que en Sevilla han dejado atrás su problema de varices gracias a esta técnica.